En el análisis FODA de un hospital, los permanentes conflictos entre la dirección y el cuerpo médico. ¿A qué corresponde? Ahí los médicos se trompean con su jefe. ¿Perdón? Claro, entonces cuando nosotros hacemos un análisis FODA, tenemos dos contextos. El análisis interno y el análisis externo. El análisis interno vendría a estar conformado por las fortalezas y debilidades. Cuando hablamos de fortalezas, son condiciones que favorecen, pero son institucionales. ¿Cierto? A la institución. Si digo, el hospital tiene médicos especialistas. Es una fortaleza. ¿Eso qué es? Interno, ¿no es cierto? Es fortaleza. Debilidades, como en este caso. Los médicos se pelean con su jefe, su director. Pero es interno, es del mismo hospital. Entonces, eso es. Análisis externo son oportunidades o amenazas, ¿no es cierto? Sí, pues estamos, el hospital tiene una infraestructura de primer nivel, pero, pero, si el río crece, viene y se lo lleva. ¿Eso qué es? Una amenaza, porque es externo. Es un externo, ¿no es cierto? Entonces, todos los aspectos que tienen que ver, o por ejemplo, el establecimiento tiene estas condiciones, y además, hay una comunidad organizada que apoya las actividades del establecimiento. Eso que la comunidad organizada, ¿qué viene a hacer? Una oportunidad, ¿no es cierto? Porque son condiciones que favorecen el funcionamiento de una institución. ¿Estamos? Entonces, así es. Todo lo interno está relacionado a fortalezas y debilidades. Lo externo son oportunidades y amenazas. ¿Ya? ¿Estamos? En educación para la salud, la técnica de demostración y redemostración, ¿para qué se utiliza? Sobre todo cuando se quieren implementar procedimientos, ¿no? Tú demuestras y si la persona no aprende, vuelves a demostrar, ¿no? Hay una serie de, hay una serie de técnicas que utilizan, que sobre todo se trabajan para las habilidades motoras o psicomotoras. Entonces, se hace demostración con entrenamiento, y si no, tienes que, si la persona aún no cumple las habilidades, tienes que volver a hacerlas, redemuestras, ¿no? Puede ser demostración y redemostración, ¿no es cierto? Tratan de ayudar a que las personas puedan adquirir de ciertas destrezas en desarrollo de ciertos procedimientos, ¿ya? Entonces, son para procedimientos que deben realizarse correctamente. En la planificación de salud, una de las acciones a realizar durante la etapa de programación, ¿cuál es? Bueno, ahí está en la etapa de programación. Incluso deben hacer antes, cuando tú vas a programar. A ver, los problemas no pueden ser solucionados todos a la vez, ¿no es cierto? Todos los problemas no pueden ser solucionados. Y cuando tú seleccionas un problema, cuando seleccionas un problema, ¿sí? Primero, debemos establecer la categoría. O sea, vamos más antes primero. A ver, vamos en el contexto. Los problemas, todos los problemas no pueden ser solucionados. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos? Identificamos problemas, ¿no es cierto? Identificamos qué problemas hay. Después de identificarlos, si los recursos no me alcanzan, yo no los puedo abordar todos, necesito programar recursos, ¿qué hago? Una jerarquización. Entonces, empiezo a ver qué problemas voy a solucionar. Y sobre eso los programo, pues eso no más programo. Tengo 20 problemas, y yo no puedo solucionar los 20 problemas. ¿Qué hago? Establezo la jerarquía, la jerarquizo. Priorización o jerarquización, ¿no es cierto? Entonces, y sobre los problemas jerarquizados, serán uno, dos, tres, a donde me alcanzan los recursos, son los que selecciono. Algunas, acá, una herramienta para jerarquizar o priorizar problemas. ¿Cuál es? Otra cosa es analizar los problemas, ¿no es cierto? Una cosa es jerarquizarlos. Una herramienta, ustedes se acuerden. ¿Se acuerdan que hay una herramienta que, por ejemplo, dice para ver la magnitud, la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Para poner puntajes, una matriz de priorización de problemas. Tú pones la magnitud, la importancia, la factibilidad, la posibilidad de solución y tú, de acuerdo, haces una selección, haces una puntuación y todos los problemas los analizas con esa matriz y empiezas a tener de mayor a menor puntaje. No te alcanzan los recursos, solucionas solamente dos programas recursos, solamente para dos de ellos. Pero tienes una matriz que te ayudó a priorizar los problemas. ¿Está bien? Entonces, solamente, probablemente tienes recursos para programar solamente para dos problemas, dos problemas no nos trabajan. ¿No es cierto? Y es más, dentro de los problemas incluso hay que analizarlos para ver cuál es la solución. Y si les digo, herramientas para analizar problemas, ¿cuáles son? Herramientas para analizar problemas. Porque hay que analizarlos antes de solucionarlos, ¿no es cierto? Porque problemas pueden tener muchas causas. Ya, herramientas para analizar problemas. ¿El ceviche, dice la doctora? La matriz de Chicago, ¿no? La matriz de pescado, ¿no? El ceviche, dice la doctora. Creo que ya son la una. Las doce son, ¿no? Las doce, parece ya, ¿no? Sí. Sí, la espina de pescado, por ejemplo, es una de ellas. Otro, por ejemplo, matriz de Chicago, ¿no? Otro ejemplo, otra herramienta para analizar problemas. ¿Cuál es? También lo he visto por ahí en una pregunta. ¿Quieres analizar un problema y ya? ¿Qué otra herramienta utilizas? El árbol de problemas. También el árbol de problemas. O también le llama el árbol de causas y efectos. ¿Sí? Tenemos un problema central, analizamos el por qué, por qué, por qué ocurre el problema, son las causas y qué consecuencias. Y eso qué resultado trae son las consecuencias, ¿no? Entonces, eso transforma después, se conforma en actividades y objetivos, ¿no? Entonces, pero herramientas para analizar problemas, por ejemplo, el árbol de problemas. ¿Ya? También, entonces, hay diferentes herramientas. Entonces, una de las cosas que tenemos antes de estar programando recursos, no podemos solucionar todos los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer la importancia de los problemas. ¿Cuál es más importante? ¿Por dónde empieza? Entonces, hay que jerarquizar los problemas. ¿Ya? ¿Está bien? Jerarquizar los problemas. Además de las otras cosas que les comento, es importante. ¿Se denomina equipo formal en las organizaciones aquel? Eso no tiene mayor misterio. Solamente aquel que tiene un reconocimiento oficial, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, por un, cualquier tipo de documento que se reconoce la función. Vamos a ver. La promoción de la salud, se resume en acciones sobre. ¿Sobre? Ahí les he puesto algunas definiciones de promoción de la salud, algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? La promoción de la salud lo que busca es proporcionar los medios a la gente para involucrarlas en temas relacionados a salud, ¿no es cierto? De modo que ellos pueden ejercer un mayor control de los factores que determinan la ocurrencia de daños a la salud. Y no estoy hablando solamente de aspectos relacionados a las enfermedades, sino en relación a sus determinantes, ¿ya? A sus estilos de vida y determinantes. Entonces, hay que darle las herramientas a las personas para que puedan mejorar su salud, pero en base a acción sobre diferentes aspectos que tienen que ver, relacionan con la ocurrencia de las enfermedades, pero no solamente enfermedades, ¿no? Para ello hay que construir políticas públicas saludables, crear ambientes que produzcan, favorezcan la salud. Desarrollar habilidades personales, ¿no es cierto? Cultura de prevención. Reorientar los servicios para las acciones preventivas, ¿sí? Entonces, en síntesis lo que buscamos es actuar sobre los determinantes, los comportamientos, los estilos de vida, para mejorar las condiciones de salud, ¿no? Entonces, la promoción de la salud tiene diferentes enfoques, que es importante también tenerlos en cuenta, que es equidad y derechos en salud, equidad de género, interculturalidad, también, ¿no es cierto? El respeto por aquello que nosotros, por otras culturas, que tienen otras tradiciones, otras costumbres, otras creencias, ¿no es cierto? El respeto hacia ellos, es interculturalidad. Y teniendo como una población objetivo, siempre la familia, la comunidad y las personas por ciclo de vida, ¿no? Es su objetivo, ¿no? La familia, la comunidad y el individuo, pero considerando sus diferentes ciclos de vida, ¿no es cierto? Y trabaja sobre diferentes escenarios. La vivienda, las instituciones educativas, los municipios, los centros laborales, son diferentes escenarios donde se puede hacer promoción de la salud, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estos que son enfoques, la población objetivo y en qué escenario, ¿no? ¿Está bien? Y utiliza diferentes estrategias, como habíamos visto, la abogacía, las políticas públicas, la comunicación, educación, salud, la participación comunitaria y alianza con diferentes sectores. Lo que trata de ver son las diferentes condiciones que, en las cuales se desempeña la persona con la finalidad de mejorar mejores condiciones de salud. Entonces acá son los estilos de vida y las condiciones de vida. Esto ya les comenté. Un indicador hospitalario de resultado. Un indicador de resultado hospitalario. Habíamos visto el cuadrito, ¿no es cierto? Les había dicho aquí cobertura. A veces se utiliza como proceso, pero de todos los que miramos acá, estos de acá todos son de proceso, ¿no? Intensidad de uso, rendimiento, productividad. ¿No es cierto? Cobertura. Ese es el indicador de cobertura. Bueno, eso ya lo hemos discutido también. Dice, en un colegio primario se desea detectar casos de enteroparasitosis. Se solicita a cada alumno una muestra de heces. Entonces, entre los negativos a esta primera muestra, se solicita una segunda muestra. O sea, se hace una prueba seriada, ¿no? Sale un grupo de resultados positivos, le vuelves a aplicar la muestra a los negativos y logras, entonces, ¿qué haces? Aumenta la sensibilidad. Eso ya lo habíamos visto. Eso también ya lo hemos visto. ¿Cuál es el mejor estudio para valorar la asociación entre diversas enfermedades y tabaquismo? Miren, ¿cuál es el mejor estudio para valorar la asociación entre diversas enfermedades y tabaquismo? A ver, lean y opinen. ¿Cuál es, de todos estos que están, cuál es el mejor estudio? ¿Estudio transversal? ¿Para valorar, no es cierto? ¿La ocurrencia de enfermedades y tabaquismo en un estudio transversal? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo es un estudio transversal? En un solo momento se obtiene información. Toda la información adquiere, en un solo momento. Ya. Pero una de las ventajas de un estudio transversal es que no se puede evaluar la direccionalidad. ¿Cuál es antes y cuál es después? No se puede, porque todo lo has visto así. Ya, entonces, una primera desventaja para el análisis. Entonces, tú no podrías establecer causa y efecto o asociaciones, ¿no es cierto? ¿No? Estudio asignación al azar y grupo testigo. ¿Usted cree que sería cético hacerlo fumar a alguien y al no? No se puede, ¿no es cierto? No se puede. Ustedes me fuman por 10 años y ustedes no fuman por 10 años y luego voy a ver quién enferma, quién no enferma. ¿Podríamos hacer eso? No, no es cierto, no es cético, no se podría hacer. Claro, seguro en algunos momentos muchas cosas se hicieron, ¿no? Pero no, eso no es cético, no se puede. O sea, lo que podemos es observar, agruparlos, ¿no es cierto? De acuerdo a la observación que tengo, condiciones que están dadas, pero no es que yo los voy a asignarlos al azar para hacer los grupos y decir quién fuma, quién no fuma. Eso no puedo, no se puede. Estudio de corte. ¿Qué significa el estudio de corte? Primero ves quiénes fuman y después de un seguimiento vas a ver quién enferman, quiénes no. ¿Eso podría ser? Sí, podría ser. ¿Por qué? Porque no estás manipulando tú la variable, simplemente estás observando, ¿no es cierto? Y el caso sin testigos o casos sin controles también podría ser, pero entre el estudio de corte y casos sin controles, ¿cuáles te miren mejor? De menos sesgos para mirar las obsesiones, ¿cuáles? Cohortes, porque primero estás mirando la exposición y después vas a ver quién enferma y quién enferma. En cambio en un caso sin controles, tienes primero quiénes se enfermaron, quiénes se enfermaron. A ver, acuérdate pues. Algunos no se acuerdan, tienen muchos sesgos, ¿no es cierto? Entonces, espera, acá te preguntan cuál es el mejor. ¿Serie de casos? No, pues serie de casos, observación de casos y comentar sobre ciertos casos. No, eso no. Entonces, entre estos dos, ¿cuál es el mejor? Estudio de corte. ¿No es cierto? Porque tiene menos sesgos. ¿Está bien? Entonces, de estos estudios, el que tenga mayor, mejor para valorar la asociación, sería estudio de corte. ¿Ya? Aquí hay algunas ventajas del estudio de corte. Permite calcular las tasas de incidencia, ¿no es cierto? En el estudio de corte, tú puedes calcular incidencia en expuestos, incidencia en expuestos. En el estudio de casos y controles no puedes. Mide el riesgo relativo. Adecuada secuencia temporal, porque tú estás seguro que primero fue la exposición para que después ocurra el caso. ¿Estás seguro de eso? Porque tú empezaste mirando la exposición. Desde ahí empezaste. Y vas a ver quién enferma, quién lo enferma. ¿Estás seguro que esa es la exposición? Pero en un caso de control no siempre estás seguro. No se acuerda. No se acuerda bien. Hace tiempo pasó. Los casos se acuerdan más que los controles. El control de importancia le dio algún hecho que para el caso sí, porque él se sintió afectado por esa exposición. Entonces recuerda más. En cambio, se pueden estudiar exposiciones poco frecuentes, también. Menos esgo que un estudio de casos y controles. No son útiles para enfermedades raras. Claro, para enfermedades raras, ¿cuál es el mejor estudio? Casos y controles, ¿no es cierto? Decía, una enfermedad que se presenta una al año, para tener 30 casos tendría que esperar 30 años. Es difícil, ¿no? Pero si coges información ya, buscas casos que ocurrieron en los últimos 30 años y lo comparas con 30 años casos, es más factible. ¿No es cierto? Entonces por eso, cuando las enfermedades son raras, el estudio de cortes no. No es el más adecuado. ¿Ya? Toma tiempo. Si algunos estudios quieren 20, 30 años de seguimiento, ¿no? Algunos de repente ya no viste tú el efecto. Tu nieto lo vio. ¿No es cierto? Ya tu nieto lo vio. O algunos pacientes ya mucho tiempo se van, pues, de la corte. Es costoso también, ¿no? Bueno. Estudio de cortes, ¿está bien? Ya. Vamos a ver, por ejemplo. Ya. Señale el término que no corresponde a una propiedad del agente etiológico. Estamos a... Piense son propiedades del agente etiológico, ¿ya? Dice, infectividad, mutación, susceptibilidad, patogenicidad, antigenicia. ¿Qué es infectividad? ¿Qué es infectividad? Vamos a revisar, ¿ya? Entonces, la infectividad es la capacidad de un agente de ingresar, alojarse, multiplicarse en un organismo. Es posible. ¿Está bien? Esa es la infectividad, ¿no? Esa es la capacidad de la gente, ¿ya? Diferente es la infección. La infección es el ingreso de la gente, ¿no? Ese es otro. Y la patogenicidad, que es un término también bien importante que deben saberlo. La patogenicidad, ¿qué es? La capacidad de la gente de producir enfermedad. Eso es. Patogenicidad es producir enfermedad. ¿Ya? Antigenicidad. Antigenicidad, ¿qué es? La capacidad de producir respuesta inmune. ¿No es cierto? Un agente ingresa y te produce una respuesta inmune. Esto es antigenicidad. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú vacunas, ¿no es cierto? Produces inmunidad, ¿no es cierto? Y cuando hay inmunidad, hay inmunidad activa y pasiva. ¿Cuál es la diferencia? Hay inmunización activa y hay pasiva. ¿Cómo es eso? A ver. Un ejemplo, a ver. De inmunidad activa y pasiva. La vacuna, ¿qué tipo de inmunidad es la activa? La vacuna es inmunidad activa porque te producen un antígeno, te ingresan un antígeno y tu cuerpo es el que genera los anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es activa. A ver, hay otro ejemplo de inmunidad pasiva. A ver. ¿Ah? Correcto, lo que dice la doctora. La aplicación de inmunoglobulinas. Por ejemplo, a una persona le muere un perro, ¿no es cierto? Depende. ¿Qué le pones? ¿Inmunoglobulinas o le vacunas contra la rabia? Depende, ¿no es cierto? Si es mordedura severa, tienes que aplicar inmunoglobulinas. Entonces, de frente le inyectas anticuerpos. Además de vacunarlo, ¿no es cierto? Para que produzca sus anticuerpos. Entonces, la inmunidad activa es cuando tú administras un antígeno y es tu organismo el que produce los anticuerpos. Y la pasiva es cuando te dan los anticuerpos. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces. Bueno, virulencia. ¿Qué era virulencia? La capacidad de un agente de producir casos graves y de funciones. Pregunto. ¿Cuál es más virulento? ¿Cuál es más virulento? ¿El sarampión o el refrigo común? ¿Cuál es más virulento o el sarampión o el refrigo común? ¿El sarampión? Porque el sarampión sí te produce casos complicados y algunas desfunciones. En cambio, el refrigo común es muy patógeno. Cuando la gente rápidamente se transmite, ¿no es cierto? El refrigo común. Pero no es que te produzcan casos graves. Entonces. Patogenicidad es la capacidad de producir casos casos o enfermos. La virulencia es la capacidad de producir casos graves. ¿Ya? No olviden. ¿Ya? Casos graves de funciones. Es virulencia. Bueno. Entonces, acá, ¿cuál es susceptibilidad? No, esa es una propiedad, una característica del huésped, no de la gente, ¿no es cierto? Susceptibilidad es característica del huésped, de la persona, ¿no es cierto? No de la gente. ¿Ya? ¿Está bien? Acá. Respetar las creencias locales, incorporar sus costumbres a la atención, adecuando a los servicios de salud a la expectativa de los usuarios, ¿a qué corresponde? Cuando tú respetas las creencias, respetas las costumbres, sus prácticas locales, su idioma, sus creencias, ¿qué cosa es eso? Eso es interculturalidad. ¿Ya? Ahí les he puesto la definición de interculturalidad. ¿Ya? Ejemplo. De pronto, en algunos lugares del país, les pusieron un centro de salud de última generación. ¿Ya? Y la gente no quería atenderse el parto allí. No quería ir a atenderse el parto. ¿Por qué no quería ir a atenderse el parto? Porque les obligaban a dar echadas. Y según su pensamiento y su cultura, el parto tenía que ser vertical. ¿Cómo va a salir si me vas a echar? Entonces, ese establecimiento no entendió las creencias, las costumbres de la población, ¿no es cierto? Entonces, ese es el enfoque de interculturalidad. ¿Ya? Entonces, interculturalidad, ¿no? Entonces, el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades planificadas, como se denomina. O sea, tú estás haciendo tus actividades, pero tienes que mirar que esas actividades están ajustadas a lo que tú has planificado, a la misión, a los reglamentos de la institución. ¿Y eso cómo se llama? Vamos a ver, ¿no? El proceso administrativo es una herramienta para asegurar que las organizaciones cumplan con sus objetivos y satisfagan sus necesidades que se propusieron. Y tiene cuatro etapas, ¿no? Planeación, organización, dirección y control. La fase de control es la que busca, mide en qué función se están logrando los objetivos. En cómo se están cumpliendo las actividades. Y si esas actividades están ajustadas al alineamiento de la organización, a los reglamentos y a su misión. Ese es el control. O sea, estás haciendo las actividades, pero sí, pero esas actividades están dentro de lo programado. Esas actividades están logrando, ayudando a lograr el objetivo. Esas actividades están dentro de los reglamentos de lo que dice que debe hacer la institución. Esa es la acción de control. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el control. Entonces, tenemos planeación, organización, dirección y control. ¿Ya? Algunos le llaman control y evaluación. Como por ahí lo vamos a ver, control y evaluación. ¿Sí? Algunos de estos le llaman, este... Bueno, planeación, sí. Dirección, ejecución le llaman a algunos. Pero este es control. Finalmente es control. ¿Ya? En los estudios de triple ciego. Triple ciego. Los pacientes ignoran el tratamiento que recibieron. No solamente los pacientes, ¿no? Entonces, los triple ciego. ¿Por qué se caracterizan? Lo vamos a ver, ¿no? Primero, ensayos clínicos, ¿no? Dicen que es el... Los mejores estudios son los estudios clínicos controlados. Para establecer causalidad, ¿no? Porque permites tú manipular todas las variables. ¿Qué haces en un estudio clínico controlado? Seleccionas una muestra de participantes. Los asignas al azar a los grupos. Tal grupo recibe el tratamiento A. Tal grupo recibe el tratamiento B. O tal grupo recibe placebo. Y tal grupo no recibe intervención. Entonces, pero los distribuyes aleatoriamente. ¿No es cierto? O sea, no es que... Convenientemente, no. Aleatoriamente tú asignas al grupo, ¿no es cierto? Uno de los grupos, por lo menos, recibe la intervención. Y el otro te sirve de testigo, de control. ¿No es cierto? Haces un seguimiento y luego mides los resultados. ¿No es cierto? Como dice ahí, es el mejor... El ensayo clínico controlado es el mejor diseño para evaluar la eficacia de una intervención sanitaria. Porque tú estás controlando la conformación de los grupos, la administración del tratamiento, de la intervención. Entonces estás reduciendo la posibilidad de sesgo con esas acciones. Pero no es suficiente, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Determinación de la población, exposición a la intervención a los grupos. Un aspecto bien importante es el enmascaramiento. Entonces, hay estudios que no tienen enmascaramiento. Se le llama ensayo abierto. Y hay estudios que sí tienen enmascaramiento, ¿no? Entonces, ahora este enmascaramiento les permite controlar sesgos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos de diferentes tipos. Único, los participantes no saben. ¿Ok? O a ciego simple. Un enmascaramiento único. El participante no conoce qué tratamiento le están dando. Nada más. No sabe si le están dando azúcar, placemos, o medicamentos. No sabe qué medicamentos le están dando. Doble. Un enmascaramiento doble ciego. Tanto el participante como el investigador no conocen. ¿Ok? Ya no conocen. Porque de repente el investigador, quiero que me sale este resultado, y por ahí, pues, su corazoncito le dice, sí, cierto, cierto, ya. Saca el dato. Pero no conoce ni el participante, ni el investigador principal. Y triple. Tampoco lo conoce el que analiza los datos. Triple ciego, ¿no es cierto? No conoce el participante, no conoce el investigador, y el que analiza los datos. ¿Estamos? Entonces, ni los participantes, ni los médicos, la ministra, ni los encargados de evaluar los resultados conocen el tratamiento. ¿Está bien? Triple ciego. ¿A qué se le llama infección intrahospitalaria? Llega un paciente a un establecimiento de salud y el día siguiente tiene una infección. ¿Es intrahospitalaria o no es intrahospitalaria? ¿Qué dicen ustedes? Llega un recién nacido, o nace un niño, al día siguiente presente infección, ¿es intrahospitalaria o no es intrahospitalaria? O un recién nacido, a los dos días de haber nacido, tiene una infección, ¿es intrahospitalaria o no es intrahospitalaria? Entonces, vamos a ver el concepto, ¿no? Infección intrahospitalaria se define como aquella que se adquiere luego de 48 horas de permanencia hospitalaria. Al mínimo tiene que estar 48, excepto, excepto, como dice acá, en los neonatos que se cuentan a partir de los 3 días. ¿Está bien? No es diferente. En general, es a las 48 horas, excepto para los neonatos que es después de 72 horas. Solo así se puede considerar infección intrahospitalaria. ¿Ya? Listo. Infecciones que ocurren en más de 48 horas después de internar al paciente. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes enfermedades no es de notificación obligatoria inmediata? Seguro que la han visto cuando han hecho la parte teórica, pero en el país existe un sistema de notificación de enfermedades, ¿no es cierto? Hay un sistema de vigilancia hiperológica y un grupo de enfermedades que se notifican. ¿Cuántos eventos se notifican en el país? 122 eventos. 122 eventos se notifican en el país. La notificación, ¿con qué periodicidad puede ser? No, diaria no hay. No, no hay diaria. Según las normas, hay tres tipos, ¿perdón? Inmediata, ¿qué más? Semanal y mensal. Inmediata. ¿Qué significa notificación inmediata? ¿Qué significa notificación inmediata? Notificarlo a los 20 minutos de haberlo conocido el caso, notificarlo a la hora, a las 5 horas, a las 10 horas, a las 24, a las 48, ¿cómo qué significa inmediata? Digo, notificación inmediata, ¿qué significa? Ya. Notificación inmediata es la notificación dentro de las 24 horas de conocido el caso, ¿ya? Eso se llama inmediata, ¿ya? Notificación inmediata es la notificación dentro de las 24 horas de conocido el caso, ¿ya? Entonces, vayamos. Por su periodicidad, la notificación, ¿cómo puede ser? Inmediata, semanal y mensual. Ejemplo de enfermedad de notificación inmediata, dosferina, sarampión, jantavirus, muerte por dengue, o sea, enfermedad de notificación inmediata. Ejemplo de notificación mensual, EDAS, no, EDAS es semanal, ¿ya? Las enfermedades diarreicas son semanal, las infecciones respiratorias son semanal, las demonías son semanal, ¿ya? Son semanales. ¿ya? Enfermedades de notificación mensual, infecciones intrahospitalarias, VIH-Sida, se notifican, se notifican mensualmente, ¿ya? ¿Estamos? Ahora, ese es por la periodicidad. Tienen dos formas de notificación en el sistema vigilar, todas las enfermedades se agrupan en dos formas, una se llama notificación individual y otra se llama consolidada, ¿ya? La notificación individual es que se notifica cada caso por nombre, dirección, apellido, todo eso, DNI, todo. Y consolidada solamente se agrupan, ¿cuántos casos menores de cinco años? ¿Cuántos? O sea, por grupo, ¿ya? Entonces, son poquitos los eventos que se notifican de notificación consolidada, como por ejemplo son las sedas, las ciras, ¿sí? Las infecciones intrahospitalarias, el SOP-asma, las demonías, son de notificación consolidada, ¿ya? Y de todos los demás se notifican de manera individual, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de lo que tenemos acá, ¿cuál es el que se notifica de manera mensual? O no es de notificación inmediata, perdón, ¿cuál es notificación? Rabia humana es notificación inmediata, en Perú hace ya como unos tres años que no hay casos de rabia, el último caso de rabia fue un paciente que estuvo en un hospital, una persona, un señor estuvo en un hospital, en un hospital, viene del sur del país, viene el perro y le mordió, le mordió, en el hospital, le curaron la herida, se fue a su casa y después regresó con rabia, ese fue el último caso de rabia humana que tuvimos en el país, pero ya hace como tres años, entonces cualquier aparición de cualquier caso de rabia es de notificación inmediata, ¿ya? ¿sí? Las influencias sí, pues son de notificación inmediata, bueno, antras o carbunco, el tema de jantavirus también, entonces, la única que se notifica de manera inmediata es VIH, que se notifica de manera, les dije, mensual, eso, correcto, mensual, ¿no? La principal causa de muerte materna en el Perú, pasan los años y los años y seguimos con la misma principal causa, las hemorragias, hay un estudio publicado por DGSS que está acá, que lo pueden ubicar en la web, donde establecen las principales categorías, ¿no? ¿Cuál es la principal? La hemorragia obstétrica, ¿sí? Seguido por los trastornos hipertensivos, después vienen las infecciones, donde la principal causa de muerte en el Perú son las enfermedades hemorrágicas, ¿ya? No lo olviden, las hemorrágicas. Y otra pregunta más, ¿cuáles son las demoras que existen en la atención de una gestante, de una mujer, de una embarazada? ¿Cuáles son las demoras? ¿Cuáles son? Tres o cuatro, dice el doctor. ¿Cuántas son? Ya, pero ¿cuáles son? A ver, identifiquémosla. La primera demora. Eso, la primera es identificar que la persona tiene un problema, o sea, primera identificación del problema. Una vez estaba así como usted, jovencito todavía, ya hace muchos años, y de pronto llegó una señora al establecimiento de salud con su baldecito. Doctorcito, voy a traer agua. Pero ¿sabe qué? Como pasaba por acá nomás, le vengo a gozar. ¿Qué será? Pues estoy sangrando por mi parte, pero no me duele nadita. ¿Cómo señora? Estaba embarazada, tenía como siete meses de embarazo. Señora, por favor, cuéstese la camilla. No, pero mejor ¿sabe qué? Me voy a traer mi agüita, la llevo a mi casa y de regreso. No, señora, de una vez. O sea, no es consciente el problema. Se da cuenta. No es consciente. Señora, tenía una placenta previa. ¿Ya? Pero voy a traer agua y regreso, ¿se imaginan? Entonces ya. La primera cosa es, un problema que tenemos es que identifique el problema. Ya, es una demora. La otra demora, ¿qué sigue? ¿Cuál es? Tomar la decisión, o sea, decidir, ya, me voy. Pero a veces la decisión no depende de la mujer solamente, ¿no? En muchos lugares depende también del esposo, depende de otras personas. Una vez teníamos una gestante atendiendo y me acuerdo que tenía malaria falcíparo, que ya tenía mucho tiempo cuando estaba con ictericia, estaba, pero, señora, tiene que ir a establecer. No, espérese un ratito que venga mi esposo. Y el esposo no llegó todo el día. Y nosotros atrás, atrás, para llevarlo. No, 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 no. Entonces, la segunda es tomar la decisión. La tercera demora. ¿Cuál es la tercera demora? Llegar a un establecimiento, trasladarse al establecimiento, ¿no? Llegar al establecimiento. Ese es un problema para algunas personas, ¿no? Llegar a un establecimiento. Seguro que acá en la costa van, toman su combi, su colectivo, que ahora que no quieren que los dejen circular, pero ya llegan rapidito, ¿no? Pero en los lugares alejados, donde tienen que recorrer ocho horas, diez horas, por vía fluvial, por caminando trochas, para llegar a un establecimiento de salud, ¿se imagina? Entonces, es la tercera demora. ¿Y la otra demora cuál es? Recibir atención adecuada en un servicio de salud. Ustedes, si quieren, como yo sé que ustedes son digitales, busquen y pongan ahí. Estudio de la muerte materna en Pucallpa. Doctor Cayo Lebo. Cayo Lebo es un epidemiólogo de Ucayali, donde él hace un estudio de las muertes maternas, ¿ya? Y ahí es bien interesante porque él ha tomado fotos y pone de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una gestante llegó a un establecimiento después de pasar mil peripecias y llega al establecimiento de salud. Ya pasó la tercera demora, ¿no? Llegar al establecimiento y llega y encuentra un cartel. No estamos, nos fuimos a cobrar, regresamos dentro de dos días. ¿Se imaginan? El único servicio de salud a la que llegó a PIN, Entonces, la última demora es recibir y la gestante se murió, pues se murió. Entonces, son las demoras que tienen. Entonces, hay que tenerlas presentes, ¿no? Las demoras que ocurren. Y siguen siendo reales, ¿sabes? Porque seguro, la muerte materna ha reducido o no ha reducido en el país. Se ha reducido, se ha reducido. Hace dos décadas la muerte materna estaba por 200. Ahora, está por 67, 68. Ha reducido, sí ha reducido la muerte materna. Pero el problema es las brechas, las inequidades. Sigue habiendo regiones que tienen altas razones de muerte materna y hay lugares que tienen poca. Entonces, hay unas grandes. Y entre la misma región hay algunos distritos o provincias provincias que tienen mucha muerte materna respecto a las otras. Las inequidades siguen existiendo en el país, ¿no? Entonces, a pesar que, como objetivo del milenio, dijeron, uy, si hemos logrado, hemos cumplido. Porque antes se llamaban, ¿cómo se llamaban antes de los compromisos internacionales a los que nos habíamos comprometido? ¿Cómo se llamaba? Objetivo de desarrollo del milenio. ¿No es cierto? ¿Cómo se llaman ahora? A eso también ha habido preguntas, ¿no? Yo he visto preguntas de eso. A ver, antes se llamaban los compromisos internacionales que tenían, se llamaban objetivo de desarrollo del milenio. Que eso estuvieron vigentes hasta el año 2015. Y de ahí para adelante hay otros objetivos que están, los objetivos de desarrollo milenio fueron 2000, 2015, ¿ya? De 2016 a 2030 se llama Objetivo de desarrollo sostenible. No se olviden, ¿ya? Objetivo de desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, ahí hay otros nuevos compromisos de los países. Pero nos dijeron, al 2015 logramos, llegamos a la meta como país, como país, pero dentro del interior del país había una gran inequidad. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de diciendo inequidad? A ver, dígame, ¿qué quiere decir inequidad? En sus palabras, rapidito. Cuando hacemos inequidad en salud, ¿qué estamos haciendo referencia? Cuando hacemos inequidad en salud. ¿Inequidad en salud qué es? Son aquellas desigualdades que son injustas y evitables. ¿Ya? Y son aquellas desigualdades que son injustas y evitables. ¿Está bien? Bueno, avancemos. Hemorragia, ¿no es cierto? Sensibilidad y una prueba diagnóstica, ya hemos hablado bastante de eso. A ver, ¿cuál es? A ver ustedes, rapidito. Terminamos rapidito con esto. Capacidad de una prueba para detectar casos. Eso hemos conversado, ¿no es cierto? Ya hemos conversado bastante sobre eso. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, ya hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces acá, capacidad de una prueba para detectar casos, ya hemos hablado sobre eso. Ahí les pongo para que lo revisen, pero ya hemos conversado sobre eso. Ya está. Aquí sí mucha atención, ¿ya? Dice, para detectar un brote de brucelosis se aplicó la prueba rosa de bengala a 20 casos y 40 sanos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Que los casos salgan positivos y los sanos salgan negativos, ¿no es cierto? Ya está. Entonces dice, el resultado fue que dos de los sanos resultaron reactivos a la prueba. Dos de los sanos. ¿Cuál es la especificidad de la prueba? ¿Cuántos sanos sabían? 40, ¿no es cierto? Si la especificidad fuera del 100%, los 40 tuvieran dos negativos, ¿no es cierto? 40 negativos, la especificidad hubiera sido 100%. ¿Pero qué te dicen ahí? Que dos salieron positivos. Entonces, ¿cuántos negativos realmente hubieron? Según la prueba. 38, ¿no es cierto? 38. Porque dos ya salieron positivos. Entonces, 38 de 40, ¿cuánto sale? Vamos, calcule. 38 de 40, ¿cuánto sale? Claro, porque para que sea 100%, todos los 40 hubieran salido negativos, ¿no? Pero acá dicen que dos salieron positivos. O sea, negativos, ¿cuántos salieron? 38. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto es el porcentaje, entonces, que sale ahí? Del total de negativos, ¿cuántos negativos captó? ¿No es cierto? ¿Cuántos fueron? 38 de 40. ¿Cuántos salen? Por 100. ¿Cuánto salió? 95%, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Pero lo importante es que se entienda. Si la especificidad hubiera sido 100%, todos tendrían que haberte salido negativos, todos, para que sea 100%, pero aquí te dice que salieron dos positivos, o sea, no salieron los 40 negativos, ¿cuántos negativos salieron? 38. Entonces, 38 de 40, ¿cuánto es? 95%, ¿ya? Pero estamos entendiendo lo que es especificidad, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Cuántos captamos? ¿Cuántos sanos pudimos captar? 38. De los 40, sale 95. Entonces, ya hemos explicado bastante eso, pero todos vengan a eso. Dice, la media, la mediana, la moda y la media arimete coinciden cuando la distribución de datos asume una curva de tipo, hemos visto en la propiedad de la curva, normal. Habíamos dicho, la media, la moda, la mediana coinciden en una, son iguales en una distribución normal, ¿sí? Vimos eso. ¿Se acuerdan cuando vimos que era sintótica, que eran simétrica? ¿Se acuerdan cuando vimos? Acá está el resumen, ¿ya? Ahí, que estaba definido por la media y su valor, y su desviación estándar, ¿se acuerdan que comentamos al inicio? Las características de la curva normal. Ya, eso es. Que es simétrica, y el área total es uno, dijimos, ¿no es cierto? Acá está el resumen de lo que hemos hablado. Es importante porque muchas variables tienen un comportamiento normal, como peso, talla, perímetro cefálico, perímetro abdominal, tienen más o menos cerca a una distribución normal. Es importante. ¿Ya? ¿Estamos? Ya está. Dice, en un distrito con 10.000 habitantes en un año nacen 300 niños, de los cuales fallecen en el mismo periodo 5 de sexo femenino y 10 de sexo masculino. O sea, tenía 10.000 habitantes, nacieron 300 niños y se murieron 15, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? La tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos. Un facilita, se lo dieron, porque les han dicho el denominador. Ya. Pero, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil? No se olviden eso, ¿eh? ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad infantil? Número de fallecidos en menores de un año entre la población o entre los nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil se calcula por mil nacidos vivos. ¿Está bien? Entonces, acá tienen diferentes tasas, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil, número de muertes en menores de un año sobre número de nacidos vivos. Hay otros indicadores que también lo pueden mirar. Tasa de mortalidad post-neonatal. Niños que se mueren entre los 28 días a un año. ¿Ya? 28 días a menos de un año. Se llama post-neonatal. ¿Por qué? Porque el periodo neonatal es hasta los 28 días. Después de los 28 días es post-neonatal. ¿Está bien? Entonces, acá está. Sobre nacidos vivos. Número de muertes menores es tasa de mortalidad neonatal las muertes de menores de 28 días. De 28 a más, post-neonatal. Menos de 28, neonatal. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, también ahí tú tienes, ¿Sí? Mortalidad neonatal tardía cuando se muere después de los 7 días. De 7 a 28 días. ¿No es cierto? Y neonatal precoz si es que se muere menos de 7 días. ¿Ya? Entonces, no olviden. Y todos se calculan por nacidos vivos. ¿Ya? Entonces, en específico, en esta pregunta, tasa de mortalidad infantil, número de muertes en menores de un año sobre el número de nacidos vivos. ¿Está bien? En este caso, ¿Cuánto era? 15 entre por mil, ¿Cuánto sale? 50 por mil nacidos vivos. ¿Está bien? Estás en malo. 50 defunciones en menores de un año por mil nacidos vivos. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. 50. Pero lo importante es saber esto, ¿no? Tener esos criterios. Vamos. Dice, en una festividad patronal participaron 200 personas. 120 de ellas ingirieron alimento contaminado. En las primeras dos horas, 20 presentaron síntomas gastrointestinales y en las siguientes tres horas, 40 más. ¿Cuál es la tasa porcentual de ataque en este brote? Está preguntando la tasa de ataque. ¿Cómo se calcula la tasa de ataque? Número de enfermos o afectados entre la población en riesgo. Expuesta. No es toda la población, sino la población expuesta. Entonces, en este caso, si es población expuesta, ¿cómo sería entonces? ¿Cuántas personas se afectaron? 60. 20 presentaron síntomas gastrointestinales y en las siguientes tres horas, 40 más. 60. ¿Cuántos ingirieron alimento contaminado? ¿Cuánto? 120. ¿Cuál sería la tasa de ataque, entonces? 60 entre 120. Por 100, porque aquí incluso aquí le dicen la tasa porcentual. ¿Sale? 50. Ahí está. ¿Está bien? Sale 50. Un paréntesis acá, paréntesis. La tasa de ataque es igual a la tasa de incidencia. Tasa de ataque, tasa de incidencia es igualito. Solo que la tasa de ataque se utiliza cuando nosotros trabajamos en periodos cortos, de corto tiempo. Por ejemplo, un brote. Ahí generalmente se llama tasa de incidencia. Pero es lo mismo una tasa de incidencia. Tasa de ataque se calcula de la misma forma que la tasa de incidencia. Otro tip. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de tasa de incidencia. ¿Eh? Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de tasa de incidencia. Calcule el riesgo, calcula la tasa de incidencia. ¿Ya? Con diferentes formas. Bueno. Ya está. Sí, 50, ¿no? Dice, el médico jefe de un centro de salud reúne a las presidentes de los comedores populares y de su jurisdicción está haciendo participar a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las capacitas sobrevenidas sanitarias para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, está desarrollando un conjunto de actividades para evitar que las personas se enfermen, ¿no es cierto? Logrando una reducción significativa de las diarreas en ese año. ¿Qué función fundamental de la salud pública se desarrolló? Cuando hablamos funciones esenciales de salud pública son 11 y entre ellas está promoción de la salud. ¿Ya? Importante que le echen una mirada a las funciones esenciales de salud pública porque también en algunas oportunidades ha habido algunas preguntas sobre eso. ¿Ya? Dice, la tuberculosis nosocomial se ha convertido en un problema importante en nuestro país. Para su prevención es necesario garantizar la adherencia a las medidas de protección personal mayor al 95%. ¿Cuál es la estrategia más importante para lograrlo? Las estrategias más importantes para lograr la adherencia a las medidas de prevención y protección es la educación sanitaria. ¿Has visto, por ejemplo, hay algunos lugares, algunos colegas? La maquería no la tienen acá. ¿Dónde la tienen? Colgada. ¿Cierto? Entonces, lavado de manos están los jabones, se lavan las manos, entre pacientes y pacientes, se lavan las manos. Entonces, digamos que necesita y cada medida que se ha hecho para mejorar las prácticas, el lavado en mano, se ha hecho en diferentes establecimientos requeridos, ha ido precedido por múltiples actividades de capacitación, pero no siempre son asumidas como tales. Bueno, entonces aquí se trata de educación sanitaria. El comité de acreditación de un hospital 2-1 estableció su plan de autoevaluación a fin de prepararse para la evaluación externa. Dicha autoevaluación debe realizarse como mínimo, seguro ustedes han participado algunos de ustedes en la evaluación, si no, entonces veamos el tema rapidito de acreditación. La acreditación tiene dos fases, ¿ya? La acreditación tiene dos fases. Uno que se llama autoevaluación, que es un equipo que mismo lo hace, que es una vez al año, y una evaluación externa que es voluntaria, ¿ya? Esa evaluación externa es voluntaria, o sea, el que quiere lo hace, el que no. Pero el que se somete, después sí recibe un documento que ha sido acreditado, ¿no? Entonces, veamos acá. Autoevaluación una vez al año. Evaluación externa es voluntaria, como les decía, ¿no? Es voluntaria. Para considerar acreditado, de una serie de indicadores tiene que cumplir por lo menos el 85%, estar cumpliendo con esos indicadores, ¿no? Porque están establecidos. ¿Quién otorga la acreditación? Hay una comisión regional, sectorial, o una comisión nacional, depende de dónde te encuentres, en Lima, o es en las regiones, ¿no? ¿Está bien? Una vez que tú tienes la evaluación externa aprobada, te otorgan una constancia, una constancia, que con eso finalmente se tramita la resolución de acreditado. ¿Por cuánto tiempo, una vez que estés acreditado, ¿por cuánto tiempo dura la acreditación? tres años, ¿ya? Tres años. Tres años. Después de tres años, pues tienes la necesidad si quieres volver a acreditar. ¿Ya? Entonces, en resumen, la acreditación es un procedimiento que tiene por objetivo mejorar la calidad de las prestaciones o de la atención en los servicios de salud. Tiene dos fases, una fase de autoavaluación que es autoaplicada y se hace una vez al año, y una evaluación externa que es voluntaria. Para lograr acreditarse hay que cumplir por lo menos con el 85% de los indicadores y una vez acreditado recibes una constancia antes de que tengas una resolución y esa acreditación dura por tres años. ¿Ya? Pero en el ejercicio ¿qué nos preguntan? Autoevaluación. ¿Cuánto se hace la autoevaluación? Una vez al año. ¿Sí? La acreditación una vez cada tres años. ¿Estamos? Todos los años el personal puede autoevaluación. ¿Ya? Una vez al año. ¿Sí? El personal salud de un distrito endémico de dengue con la finalidad de penesbrotes trabaja coordinadamente con el gobierno local en la alimentación segura en la eliminación segura de inservibles así como el control óptimo de criaderos del vector. ¿A qué tipo de medidas de control corresponden las actividades realizadas? Aquí están hablando de medidas orientadas al control del vector. ¿Está bien? O sea, en control de dengue hay diferentes medidas pero está hablando de las medidas orientadas al control del vector. Entonces, si nosotros lo vemos acá ¿Sí? Se establece la Organización Mundial de la Salud entonces dice que hay que darle sostenibilidad a las acciones de control vectorial a través de modificaciones o mejoramientos del medio ambiente y la participación activa y la participación activa comunitaria ¿No es cierto? Entonces, hay que mejorar las condiciones ambientales para reducir el riesgo de transmisión de dengue ¿No es cierto? El control físico y ordenamiento del medio es una estrategia que promueve la participación de la comunidad y el cambio de comportamiento. Por ejemplo, a veces las personas ¿No? Ah, ordenamiento dicen inservibles No, esta llantita es de mi abuelito que le dejó a mi papá y yo le voy a dejar a mi hijito entonces va y al techito ahí lo guarda y tiene un montón de llantas acumuladas No, si no es de la ruedita que juega mi hijito ahí queda Entonces, cuando viene la campaña de recojo inservibles lo que viene es basura y los inservibles se quedan ahí Cuando viene la lluvia se llenan de agua y crece el vector Entonces, necesita mucha conciencia social mucha participación de la comunidad ¿No es cierto? Para controlar el vector Entonces, la mejor digamos la mejor estrategia es mejorar el ambiente y reducir el riesgo pues finalmente el vector vive en un ambiente ¿No es cierto? Característico ¿No? Donde tengan recipientes donde se almacenan agua ¿Está bien? Relativamente limpio ¿Está bien? Entonces, este es ambiental ¿A qué tipo de medidas controla? El ambiental Las vectoriales son con medidas ambientales Y en la última el proceso administrativo dice la planificación que comprende la organización ejecución Aquí finalmente es la evaluación ¿Ya? La evaluación La última etapa Listo Con eso quedamos Bueno chicos hemos revisado rápido Seguro que muchos temas son de mayor alcance pero hemos tratado de resumir los aspectos principales Gracias Gracias Gracias.